Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paulina y el día de hoy vamos a estar reaccionando a Snow the Product porque ya teníamos un montón de tiempo sin reaccionar a Snow the Product y la verdad es que yo dije, hoy es el día, volvamos con Snow ya tenía un buen rato sin checar a Snow estaba esperando que sacara algo más o que hubiera algo porque ella está en México, creo que todavía sigue en México, no estoy muy segura pero estuvo en el Tecate Bajío, estuvo en el Coca-Cola Flow Fest y creo que estuvo en otro entonces la verdad esperaba que saliera algo y pues no pasó nada pero bueno, estaba checando mi lista de que teníamos que estar reaccionando y encontré a Really Counts entonces hoy vamos a estar reaccionando a Snow the Product que salió hace un año entonces es algo nueva, por así decirlo entonces vamos a checar qué tal Recabe que si es nuevo en el canal no olvides que hay más contenido que tenemos para ti no olvides activar la campanita de notificaciones en caso de que te suscribas y bueno, no olvides comentar, suscríbete, dejar un like compartir y bueno, ahora sí vamos a ver a Snow the Product can really count no olvides activar la campanita de notificaciones en el canal no olvides activar la campanita de notificaciones en el canal no olvides activar la campanita de notificaciones en el canal no olvides activar la campanita de notificaciones en el canal no olvides activar la campanita de notificaciones en la campanita de notificaciones en el canal no olvides activar la campanita de notificaciones en la campanita de notificaciones en el canal no olvides activar la campanita de notificaciones en la campanita de notificaciones en la campanita de notificaciones en el canal la campanita de notificaciones en el canal no olvides activar la campanita de notificaciones en la campanita de notificaciones en el canal personalmente creo que ha sido la canción como más Que más me ha gustado Snow Es creo que la primera canción Que escucho de ella totalmente en inglés también Me gusta Que es como Yo les llamo como sidetracks Como esas canciones que no escuchan todos No son como el single que se promocionó Creo que es un sidetrack Y la verdad está muy bueno Es un video muy sencillo Por lo tanto me dio como la oportunidad De prestar atención más a la lírica Entonces me gusta mucho Porque es un tema como Bueno Un tema interesante de debatir Porque ella habla como de este backstabbing Este como cuchillo por la espalda Y creo que Se presta mucho a una situación Que estoy viviendo Entonces como que me gustó mucho Me identifiqué con la lírica El ritmo es muy bueno El beat es muy 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 bueno Me encanta porque habla como de como ella paga Y toda esta gente que está a su alrededor Va y disfruta de eso Pero entonces ella dice ok Estás todo el tiempo alrededor de mí Estás disque apoyándome Pero quiero realmente ver Cuando algo me suceda Y voy a tomarlo en cuenta O sea voy a decir como That's when it really counts O sea Puedes decirlo Y puedes hablar Y puedes todo Pero de verdad quiero ver Como una situación Donde lo hagas Me gusta mucho Me gusta mucho esta lírica De verdad que me sorprendí De la cantidad de palabras De sílabas que está pronunciando En cada momento Creo que va muy rápido Creo que es muy impresionante Como la cantidad De palabras que hice por minuto Ni si llega por minuto Yo creo que por segundo No sé cuánto se avienta Es una canción diferente Trae un beat muy pegajoso Es muy tranquila Me gusta Les digo la lírica Es como Un hip hop Más o menos Siento que es como Un hip hop trap Pero también me gusta Como esa parte tranquila De Pero creo que no es violenta O sea creo que es una canción Muy diferente A todas las que tiene Y me gustó demasiado 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 Creo que ponerle Como este escenario Como De una mansión Es como que No tiene nada Pero a la vez lo tiene todo Porque también habla de eso De como Todos los lujos Y así Entonces a lo mejor Por eso muestra Como una casa grande Pero sin nada Porque al final del día Pues es como Al final siempre Te vas a quedar solo Entonces yo creo Que esto es como Otra representación Por parte del video Me gusta mucho Como ese estilo Que trae en ese video Muy diferente Como al que siempre trae Y todo De verdad que me gustó Mucho la canción Me fascinó A la lírica O sea de verdad Creo que es muy real Así que muy real Hasta la muerte De esta rola Y es Yo de mis favoritas Que he encontrado Es Snowy Pro La verdad Me gustó mucho Really Count No sé ustedes Qué opinan Déjenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué les pareció? A quién más vamos A estar reaccionando Qué opinan de esta canción Y bueno No olviden comentar Compartir, suscribirse De dejar un like Y ahora sí Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!